Brennan forma parte de Vector Frost desde el 2021, ya tenemos suerte de tenerlo en la compañía hace un tiempito. Brennan es estadounidense y argentino, se recibió en la Universidad de Torfoto y Tela acá en Argentina, acá donde estoy yo, perdón, en este momento. Su formación o su título es como Management and Direction of Projects and Work, como un máster que está adquiriendo y bueno, actualmente está trabajando con la empresa IDC, donde él nos va a contar un poco más detalle, pero a la vez también es asistente a profesores en la universidad, en formaciones de arquitectura y eso nos llevó a nosotros y nos motivó para presentarlo como candidato a Lightest Royce y bueno, con esta introducción lo presentamos y ya le damos el micrófono. Bueno, bárbaro, voy compartiendo pantalla, así arrancamos. ¿Se puede ver bien? Sí, perfecto. Ok, Lila, cualquier cosa me avísanse si hay un problema con el audio o si se pierde en algún momento. Genial. Bueno, buenas tardes, me presento. Soy Brennan Israele, arquitecto y miembro de BetterPros, que trabaja en el estudio, como decía Lila, conocido como EDSA, específicamente un equipo llamado Virtual Design and Construction. Este es un equipo de arquitectos que utilizan una gran variedad de softwares de arquitectura, más que nada de última generación, en proyectos que suelen ser de gran escala, entre ellos pueden ser sectores de ciudades, paisajes arquitectónicos, hoteles, edificios, complejos en islas, estadios deportivos, etcétera. También teniendo como objetivo principal, por un lado, impulsar, pero por el otro lado, también auditar a los distintos equipos que trabajan dentro del mismo estudio, para que los proyectos estén siendo, por un lado, diseñados, como también desarrollados con la mayor cantidad de recursos posibles y, por ende, el mayor potencial. Y acá, cuando hablo de potencial o incluso de recursos, hago referencia al potencial y a la identidad que tiene cada software individual con el que se trabaja y cómo su unión, su compatibilidad y la integración entre los distintos softwares en un mismo proyecto maximizan su potencial. Y de esto consiste la charla, entendiendo cuál es la identidad o cómo aprovecho el potencial de cada programa en las distintas instancias proyectuales que existen, haciendo foco en el programa de Rhino como herramienta central de un proyecto. De esta manera, intentando cambiar o modificar el paradigma de cómo se encara un proyecto desde cero. Les pregunto a ustedes, para arrancar, si alguno utiliza un único software para realizar todo un proyecto. Hola, ¿cómo va, Brinan? Bueno, soy Victoria, yo trabajo con Bena en IDSA, ¿no? Y en el trabajo que yo tenía antes, hacíamos todo en cada. Y para mí, que es más allá de usar Rhino, era un poco una tortura, porque hay cosas que no, como que no llegábamos a hacer. Pero, pero bueno, nada. Ahora ya estando en IDSA y que usamos múltiples softwares, se lo veo como un beneficio. Eso. Sí. Bueno, ahora vamos a ver algunos de los ejemplos con la utilización de CAD como único programa. No sé si alguno más tiene alguna experiencia. O arrancamos directo. Pero bueno, este, bueno, acá con lo que decía Vicky, es importante entender que con los avances tecnológicos que existen en el día a día, un único programa, un único software, utilizado de principio a fin en el transcurso de un proyecto, no puede resolver todas las, eficientemente, todas las problemáticas tan heterogéneas y las complejidades que surgen en cada instancia de un proyecto. Perfecto. Y sin entrar exhaustivamente en lo que consiste cada etapa, veía que acá había un compañero que ya hizo un light story sobre esto. En las etapas de Schematic Design, Design Development y Construction Documents, acá mostramos una línea de tiempo que demuestra un contexto bastante desfavorable, que hoy en día se sigue practicando y es la utilización de un mismo software a lo largo de la vida útil de un proyecto. Es decir, desde cuando empieza, podría ser en su Schematic Design hasta, por ejemplo, cuando se está construyendo, sea un edificio o cualquier tipo de proyecto. De esta manera se están desaprovechando herramientas que pueden retroalimentar el proyecto en sus distintas etapas. Y que quede claro, esto obviamente no es nada en contra de Autocad, sino es el en contra de usar un único proyecto y no poder aprovechar el potencial en cada etapa de un proyecto. Acá, tomando esta línea de tiempo como ejemplo, en la primera etapa de Schematic Design se podría presentar un esquema de programa de necesidades, posibles diagramas de planta, los análisis de superficies que se pueden realizar, tamaños de espacios, que luego, en la segunda etapa de Design Development, se podrían ir convirtiendo en volumetrías, entendiendo que, en comparación con las ventajas que pueden tener otras herramientas u otros softwares, Autocad no permite un modelado que sea retroalimentado con herramientas de análisis en el modelo 3D, o incluso la posibilidad de un modelado más orgánico, ya que el fuerte de este programa es claramente la documentación en dos dimensiones. Sin tener la ventaja de poder parametrizar variables, por ejemplo, cambiar un modelo 3D y que luego se modifique automáticamente la documentación, sino que cada dibujo que uno realiza o cada parte de la documentación tiene que ser realizada manualmente, planta por planta, corte por corte, detalle por detalle, y bueno, como todos sabemos, cambios suelen surtir en los proyectos o incluso equivocaciones, y eso produce que uno tenga que modificar cada uno de los dibujos por separado. Incluso acá hay un caso, hay dos casos en realidad, que reflejan esto en lo que fue mi vida profesional, que ocurrieron hace aproximadamente dos años en el estudio donde trabajaba antes, que el primero tiene que ver con la topografía de un terreno. En primer lugar, era el inicio de una obra que nunca se había calculado exactamente, ni tampoco se había previsto cuánta era la cantidad en metros cúbicos de tierra que había que remover del sitio, y cuál iba a ser la logística para poder remover esa cantidad de tierra. Y resulta que por cómo era el terreno y por la cantidad de metros cúbicos que habían, que no se habían previsto exactamente, hubo que salir al mercado a contratar otra empresa que trajera otra máquina retroexcavadora, que fuera más eficiente y que pudiera realizar el trabajo para eficientemente sacar toda la tierra. Habían partes del terreno que no eran accesibles por la máquina y que hubo que contratar mano de obra adicional como para poder hacerlo a mano, implicando, bueno, más mano de obra y por ende más tiempo, por ende más costo. Ese era el primero de los problemas. Y el segundo, que diría que es el más grave, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora, fue después de que se demolió lo que era el edificio existente, que había un edificio de tres pisos, el agrimensor nos pasó la medida de lo que era entre medianeras, es decir, el espacio que había en el terreno actual después de haber sido demolido el edificio previo, y resulta que tenía 30 centímetros menos de lo que nosotros teníamos como plano municipal. Entonces eso quiso decir que lo que nosotros habíamos diseñado, que en algunos casos eran espacios mínimos, de dimensiones mínimas, tuvieron que cambiar, el proyecto tuvo que cambiar completamente, porque esas dimensiones mínimas pasaban a ser inhabitables y por ende no iban a poder ser aprobadas en el plano municipal. Por un lado esto, y por el otro lado las medidas exactas del terreno que había pasado el agrimensor, esos 30 centímetros menos, hacían que el terreno realmente cambiaba un poco su forma. De esta manera la documentación que se había realizado no estaba acorde o no era acorde a lo que era la realidad del terreno. Ahí, bueno, por consecuencia hubo un atraso total de tres meses porque se tuvo que hacer toda la documentación de vuelta, era un proyecto que había sido modelado en SketchUp y luego documentado en Autocad. Entonces todas las plantas hubo que hacerlas de nuevo porque incluso cambió el proyecto. Al cambiar el terreno un poco, todos los dibujos, los cortes, los detalles constructivos, las planillas de puertas, la provincia de cantiterías, todo tuvo que cambiar, presentar los planos municipales de vuelta y produjo un atraso en obra realmente impresionante. Ahí fue cuando, como parte de un equipo, en ese caso de dirección de obra, me puse a pensar realmente cómo hubiese sido el proceso si realmente se hubieran aprovechado las herramientas en cada una de estas etapas de esquemar entre design the development and construction documents para realmente poder ser eficiente cuando pasan este tipo de emergentes, que todos sabemos que pasan. Entonces yo me ponía a pensar, así a simple vista, si yo hubiera tenido el modelo 3D en Revit y simplemente podía cambiar el modelo 3D y automáticamente actualizar absolutamente toda la documentación, tener los planos listos como para mandar y hacer un PDF directo y no tener que modificar planta por planta. Un proceso de 3 meses, ¿en cuánto podría haberse hecho? ¿En una semana? ¿Un par de días? Realmente hubiera sido amismal la diferencia. Ese por un lado, y por el otro lado la logística del terreno. Tener herramientas como para poder planificar una topografía y realmente prever esas situaciones. No sé si alguno de ustedes tuvo alguna experiencia similar con esto, de algún problema o alguna manera de prever un resultado de alguna, entre comillas, catástrofe que tuvieron. ¿Alguno se anima a hablar? Hoy están más tímidos. Están más tímidos. Pero bueno, sigo entonces. La idea acá es que de manera muy breve comente sobre los programas que más y mejor son utilizados en el proceso de documentación y modelado 3D y ver cómo se puede complejizar y hacer más eficiente integrando los distintos softwares e insertando variables que por ejemplo podrían enriquecer un proyecto. En este caso hablábamos de topografía y vamos a hablar sobre algunas de las herramientas que tenemos disponibles como ejemplo que luego vamos a estar viendo de manera interactiva. En este caso, poder extraer cotas de nivel, utilizar algún software como CAD, Civil 3D o Cookies para no solo extraer cotas de nivel sino información dentro de las cotas de nivel. Si estamos trabajando en un proyecto grande y por ejemplo podemos extraer si tiene cuerpos de abra, de agua, si tiene tipos de vegetación distintos, poder realizar un modelo 3D completamente preciso con relieves y alturas, automático, y por el otro lado los traspasos entre los distintos softwares. No sé si por ejemplo alguno de ustedes utilizó Cookies y por ejemplo tiene la opción de importar una imagen que se llama georreferenciada que tiene información dentro de la imagen y por ende la propia imagen te da las alturas que tiene cada sector del terreno que uno quiere. Y después automáticamente crea un modelo 3D en base a esa información georreferenciada. Estas son todas posibilidades que se pueden realizar con herramientas que realmente son alcanzables y están en las manos de todos. Como les decía, la idea es que muy breve les comenté sobre estos programas que son más utilizados para luego interactivamente utilizar Rhino mostrándoles el paso a paso para mostrar su potencial a través de las herramientas que tiene y su compatibilidad que tiene para transicionar entre los distintos programas. Este... Ah, pensé que había... Es importante entender que hay combinaciones de varios programas que se pueden utilizar que no es que uno esté bien y otro esté mal sino que lo que intento es proporcionar herramientas para que cada etapa de diseño sea utilizada o sea realizada con el programa que más aproveche sus ventajas. Acá lo vemos en este pequeño cuadro comparativo que vamos a ver así de manera sencilla. AutoCAD como veíamos antes que tiene una ventaja importante en lo que es la documentación en 2D que incluso para el que trabaja en Argentina sabe que muchos de los gremios se siguen manejando con... Gremios y estudios se siguen manejando con AutoCAD tiene sus desventajas con el modelado 3D en comparación a las nuevas herramientas que aparecieron. La falta de herramientas de análisis que tienen por ejemplo en el modelo 3D y luego la desconexión en su adaptabilidad con Beam. Muchas de las herramientas que son utilizadas en CAD tienen dificultades en sus traspasos a los softwares nuevos de Revit, Navis, Works, ArchiCAD por ejemplo para ser luego trabajados en Beam. Pasado por SketchUp sé que muchos utilizan SketchUp tiene bastantes ventajas el modelado 3D incluso si uno se fija en su página lo describe como user-friendly se conoce como fácil de aprender o fácil de utilizar en una primera instancia tiene un buen manejo de texturas para luego realizar renders tiene precisión en su modelado tiene incluso un warehouse que es impresionante y tiene algunos features para hacer integrinismo que se utilizan bastante pero bueno tiene ciertas ventajas en lo que se conocería como la tecnología de líneas versus nerves en cómo se realiza el modelado si bien tiene la posibilidad de incorporar plugins no están actualizados con lo que es hoy en día los plugins más actuales para herramientas de análisis como veíamos por ejemplo de topográficas pero como también podrían ser las herramientas más actuales para amnizar vientos sol o etc y después de vuelta aparece una desconexión en adaptabilidades con Veeam es decir cuesta todavía el traspaso entre toda la información que podamos tener en SketchUp para pasarla a Revit y que no haya una pérdida de información en el medio en el siguiente caso Raylo vemos una ventaja en el modelado 3D en esta tecnología que veíamos previamente con líneas versus nerves ofrece un modelado bastante preciso en una primera instancia que podemos ver como entre schematic design y design developer donde ofrece posibilidades de análisis tanto dentro en el interior de Raylo que vamos a ver después como también con la inserción de plugins y después tiene una fácil conexión con Veeam que es una de las ventajas más grandes que la información que tanto se modela en dos dimensiones o incluso en tres dimensiones tiene un traspaso fácil a lo que es el mundo Veeam que permite realizar la última etapa con mayor eficiencia pero sí tiene desventajas como tienen todos los programas entre ellos la documentación en dos dimensiones en los layouts la armada de láminas no elegiría Raylo como para realizar la documentación de un proyecto en este caso pasado por vamos a ver el último caso acá Revit donde tiene una ventaja en el modelado 3D quizás para una instancia más avanzada de lo que sería el design de Rado dentro de Raylo ya que Raylo suele utilizar lo que es materiales genéricos no tiene precargados configuraciones internas de materiales no sé si alguno usó Revit pero ve que en los parámetros de muros en los parámetros de cubiertas de cielorrasos o lo que fuera ya tienen sus precargados los materiales internos si es portante si no es portante etcétera tiene documentación 2D interactiva que es lo que veíamos que si uno modifica el modelo 3D automáticamente se actualiza en el mismo momento todo lo que es la documentación que permite la coordinación multidisciplinaria es decir la coordinación entre los distintos no solo la arquitectura pero también puede ser la ingeniería distintos tipos de instalaciones etcétera que se modifique todo en un mismo modelo pero bueno tiene sus desventajas en lo que podría ser un modelo un modelado orgánico si se trabaja mucho con topografías o superficies que son complejas ya Revit tiene complejidades para poder manejar ese tipo de superficies o distintos tipos de modelados orgánicos acá fíjense bueno este último cuadro ¿cómo cambiaría un proyecto si se pasara de lo que era el esquema previo de un proyecto solo realizado en AutoCAD que de nuevo no es una crítica a AutoCAD sino una crítica a un único programa a un esquema como este donde en un principio se podría utilizar un schematic design con AutoCAD FUGIS o Civil 3D para extraer toda la información que podamos de lo que es topografía cotas de nivel información dentro de las cotas de nivel del terreno en sí para luego poder realizar un prediseño en dos dimensiones durante proyectos o ideas muy preliminares para luego exportar la información que ahora lo vamos a ver después de esto cómo hacerlo a RINO por ejemplo que RINO de vuelta no es el único programa que se puede usar pero sí un programa que yo aconsejo donde se puede realizar un modelo volumétrico que sea preciso acá vemos con información que no tiene que no es que no tiene parámetros internos cargados de materiales sino es un material genérico más de nivel anteproyecto que luego puede pasar por una etapa de análisis que retroalimenta ese modelo y puede cambiar con esa información obtenida con la etapa de análisis para luego en la última etapa así sintetizando las etapas de Construction Documents se puede pasar ese modelo de RINO a la etapa Revit para luego incluir esa materialidad esa materialidad y los parámetros internos de materiales e incluso si yo quisiera volver atrás y cambiar de modelo pudiera hacerlo y cambiando automáticamente la documentación acá vemos un proceso o una posibilidad de un proceso que es realizable que hoy en día en el estudio bueno justamente Victoria lo mencionaba procesos que se realizan y actualmente se aprovechan bastante las oportunidades en cada una de las etapas acá bueno lo quería perdón te interrumpo un segundito alguien alguien de todos los que están acá presentes hace esta vinculación ha pasado de Autocad a RINO y de RINO a Revit o algún otro mix de software sí yo sí he trabajado un tiempo con RINO sí bastante de hecho ¿cuáles son esas conexiones que haces entre programas por qué las haces para llegar a qué? bueno hay como mucha facilidad para modelar en RINO eso es algo que no he encontrado en otro software la verdad pues para arquitectura entonces muchas veces lo que hago es modelar cosas como orgánicas o que de pronto tienen alguna dificultad a veces he utilizado Grasshopper y luego importo lo que requiero puede ser una cubierta puede ser no sé una ventana lo que sea lo importo como modelo externo a a Revit es como lo que he hecho bueno eso es uno de los buenos ejemplos que veíamos recién en la línea de tiempo sí yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís la manera de modelar en RINO es bastante sencilla incluso fácil de aprender y permite un modelado que sea rápido y preciso para luego poder pasar a otro programa y hacerlo más más preciso en otras maneras para poder documentar por ejemplo no sé si hay algún otro es interesante escuchar las distintas combinaciones si yo acá Juan suelo pasar a como general modelo todo en Revit y después suelo pasar a la información en determinados momentos o en el final del proyecto para tener un exporto de las plantas acá o algo porque es más fácil mirar el detalle y la iluminación y la perfección que te da CAD que Revit si bien también te la da CAD es como específicamente para eso entonces bueno como que hago ese doble chequeo de información con CAD para luego volver a Revit y terminar de pulir para que quede todo como de la mejor manera posible está buenísimo está buenísimo no, creo que a ver si uno encuentra esas combinaciones que puede hacer entre los distintos programas para llegar a lo más práctico que uno necesita es a lo que vamos acá bueno acá en el caso práctico que vamos a mostrar va a ser desde AutoCAD a Rhino de Rhino a Revit que también se podría llevar como vos decís después en un proceso de verificar algo de Revit a AutoCAD de vuelta o incluso de Revit a Rhino acá bueno lo quería mostrar en un caso práctico que es con este proyecto que está fuertemente atravesado por una topografía que hablábamos antes donde vamos a ver un poco del análisis de la topografía únicamente utilizando Rhino se podría ir algo más complejo utilizando Grasshopper pero vamos a ver la primera instancia y bueno de modelado 3D voy a ir directo a AutoCAD se ve mi pantalla ¿no? bien perfecto perfecto este podría ser cualquier terreno recibido o por un agrimensor un archivo AutoCAD o incluso un terreno que nosotros podemos descargar de internet por ejemplo con un archivo cookies o propiamente de AutoCAD donde tenemos el terreno que vemos que está en tres dimensiones que tiene pendientes en ambas direcciones que tiene las cotas de nivel que en este caso están a 50 centímetros de altura y por el otro lado tenemos el contorno rojo que es el perímetro del terreno como particularidad acá tenemos que el perímetro del terreno está proyectado sobre la superficie entonces si nosotros quisiéramos con esta información recibida en CAD o obtenida en CAD queremos pasarlo a Rhino es un proceso sumamente sencillo simplemente se guarda el archivo con Sebas como uno guardaría cualquier tipo de archivo CAD yo en este momento lo tengo guardado esto es un proceso que no tarda mucho tiempo incluso esto es muy poca geometría quizás si uno tiene mucha cantidad de líneas o un archivo realmente muy grande el proceso de guardado puede tardar unos minutos pero simplemente si uno lo guarda y después va a un archivo Rhino en la solapa de command simplemente apretando import puede elegir el archivo importar en este caso abajo a la derecha vemos todas las compatibilidades que tiene Rhino que realmente son muchísimas acá vamos a ver simplemente ese pasaje de AutoCAD a Rhino y Rhino a Revit pero como vemos si cualquiera de ustedes trabaja en otros programas entre ellos SketchUp tiene la posibilidad de pasar un modelo SketchUp tiene la posibilidad de pasar documentación en PDF en este caso en dos dimensiones archivos objeto o BJ cualquier tipo de modelo de 3D Max de Blender de Maya o cualquier modelo que pueda ir en ese formato incluso GrassOper o varios de ellos acá bueno vamos a permanecer en AutoCAD y elegimos el archivo que habíamos guardado acá bueno aparece una pantalla que no nos vamos a meter mucho los default settings de Rhino son bastante claros y no los vamos a tocar lo que sí es importante es las unidades del modelo acá el archivo en CAD venía trabajando en metros pero en Rhino tenemos la posibilidad de cambiarlo si quisiéramos a cualquier otra unidad y automáticamente se escala en este caso vamos a permanecer en metros y al apretar OK vemos como el modelo se importa en vectores en líneas exactamente con la misma información de CAD y se puede empezar a trabajar en Rhino para poder hacer la topografía si yo en este momento bueno vamos a ver dos maneras de hacer la topografía únicamente utilizando Rhino en este caso si yo tengo un perímetro cerrado acá si vamos a las donde dice propiedades objeto bajo type vemos que es un closed curve es decir no es una curva que tiene principio y fin y ahí si utilizo el comando de patch como vemos acá arriba de la izquierda escrito y aprieto Enter no vamos a tocar estos default settings lo vamos a dejar así tal cual están y aprieto OK vemos que se genera una superficie en lo que es la curva cerrada no es la manera más no más eficiente sino más precisa para poder crear la superficie en este contexto ya que únicamente vemos que está utilizando el perímetro externo no está utilizando las cotas internas pero si nosotros tuviéramos únicamente un perímetro externo sería una modalidad bastante sencilla para realizarlo ahora si nosotros quisiéramos tener en cuenta tanto el perímetro como también las cotas internas del terreno o sí las cotas internas del terreno en este caso simplemente lo voy a mostrar con otro comando lo voy a mostrar seleccionando dos líneas que en este caso a diferencia de la previa son dos líneas que acabamos en type son open curves y con el comando de loft hay escrito ahí arriba a la izquierda y apretamos enter de vuelta sin tocar ningún setting vemos como Rhinos genera una superficie de manera muy sencilla interpolando dos curvas es decir entre dos curvas genera una superficie estas líneas internas que vemos simplemente son son lo que Rhinosama hizo curvas que son líneas que se pueden ocultar dentro de la superficie apretando aquí en Show Surface Ice Soccer y vemos una superficie limpia que fue creada entre dos curvas lógicamente acá lo mostré en un ejemplo de dos curvas pero esto se puede realizar en todo este terreno voy a mostrar otro ejemplo seleccionando más curvas si yo selecciono una gran cantidad de curvas y repito el mismo proceso del off y pongo ok vemos que de vuelta se creó la superficie voy a apagar de nuevo las hizo curvas y vemos que se creó la superficie en el terreno que por un lado utiliza el contorno exterior del perímetro del terreno en tres dimensiones y por el otro lado toma en cuenta las cotas internas eso sería una manera de hacerlo y si yo en este caso tomando lo que dijo Juan quisiera en este caso volver desde atrás desde Rhino AutoCAD y por ejemplo tuviera la primera superficie que habíamos creado voy a crearla de vuelta con Patch que es únicamente teniendo en cuenta el contorno exterior si yo tuviera esta superficie y quisiera obtener las cotas de nivel y pasarlas acá por algún motivo como el que dijo Juan pasar de Revit a Card vamos a agarrar abajo a la izquierda tenemos los distintos ángulos que se pueden o distintas modalidades que se pueden ver en el modelo Rhino en este caso estamos en perspectiva pero lo podemos pasar a Top para ver un modelo en planta lo podemos pasar a Front para ver en vistas o incluso Right que es otra de las vistas y para aplicar o para generar las curvas de nivel vamos a utilizar el comando de Contour visto arriba a la izquierda donde me va a dar la opción de generar las cotas de nivel en la superficie que yo tenga seleccionada acá sí selecciono lo que va a ser nuestro cero nuestro punto más bajo y vamos a generar las cotas de nivel para arriba Rhino acá nos va a preguntar cada cuánto queremos generar esas cotas de nivel en el CAD estaban generadas automáticamente cada 50 centímetros así que vamos a hacer lo mismo 0.5 ponemos Enter y vemos que Rhino automáticamente te creó las cotas de nivel de la superficie que obtuvimos en un o sea en un rango de tiempo realmente muy corto si yo quisiera ahora pasar esta información que yo tengo en Rhino que pueden no necesariamente tiene que ser eso puede también ser un modelo más curvas distintos tipos de curvas algún tipo de superficie si yo quisiera pasar esta información simplemente la selecciono que es la que recién generamos voy a File Export Selected y nuevamente acá donde dice Save As Type tenemos todas las extensiones o todas las compatibilidades que tiene Rhino como para poder pasar de un programa a otro las que habíamos visto antes lo vamos a guardar en DWG y vamos a nombrarlo 02 simplemente en este caso de vuelta hay distintas maneras de guardar este archivo si queremos guardarlo como sólidos en este caso son líneas lo vamos a dejar en default y apretamos OK van a ver que es un es un es muy es muy sencillo si simplemente voy a autocad abro el archivo como abriría cualquier tipo de archivo que es este que habíamos guardado pongo Open y acá vemos que puedo abrir la información que recién generé en Rhino con la superficie todas las cuotas de nivel de exactamente la misma superficie generadas en Rhino y se pueden usar en Rhino si uno tuviera que hacer algún tipo de verificación se puede hacer perfectamente ahora si volvemos de vuelta a Rhino vamos a volver unos pasos atrás este también hay posibilidades de realizar este proceso de manera un poco más manual precisa pero manual si nosotros recibiéramos desde el autocad vuelvo a esto la misma superficie exactamente la misma pero en vez de ser recibida con cotas de nivel claro con cotas de nivel la recibimos con triangulaciones o con polígonos realizamos exactamente el mismo proceso lo guardamos lo guardamos como otro archivo de la misma manera que lo hicimos antes abrimos en en Rhino lo importamos de la misma manera con import elegimos el archivo y apretamos open en este caso yo ya lo tengo importado pero es el mismo proceso acá como vemos la diferencia de antes es que lo recibimos con con triangulaciones es decir con vectores triangulados y en este caso acá en el sidebar de la izquierda tenemos en el sector superior las tools de curvas lo que son polilíneas líneas y curvas o y en el sector un poco más en el sector inferior tenemos lo que son superficies y volúmenes en este caso vamos a usar una que se utiliza bastante que es este símbolo acá que es surface point como vemos acá y esto te da la posibilidad de ir apretando los vértices de cualquier tipo de objeto no solo de curvas pero cualquier tipo de objeto y apretando enter se te generan las distintas superficies en tres dimensiones obviamente porque uno está apretando en las distintas superficies de esta manera si yo quiero ir apretando manualmente en cada uno de los vértices lo puedo ir haciendo lo que hay que tener en cuenta acá es que como estoy creando cada superficie por singularmente cada una de ellas va a estar computada de manera singular pero si yo apretando shift selecciono cada una de estas superficies y pongo join join como en cada uno de los comandos que vimos en muchos de los programas ya se computa como una una única superficie esta de vuelta es otra manera de hacerlo voy a apagar las disocurvas que son las distintas modalidades depende de la información que uno recibe este bueno vamos a pasar al siguiente paso que sería que sería voy acelerando un poquito poder ver cómo 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 saber si yo quisiera empezar a construir esto teniendo un terreno plano en este caso recordemos que el perímetro del terreno está proyectado sobre la superficie si yo lo tuviera plano cuánta tierra tendría que sacar de esta topografía para poder empezar a hacer el proyecto cuánto sería la excavación de esta manera para eso vamos a usar es un proceso de un minuto vamos a usar project to seaplane de vuelta es un comando que aparece en varios de los programas me da la opción de borrar la línea que voy a proyectar o no voy a apretar no y van a ver que acá se proyectó en lo que Rhino tiene como el plano cero acá vemos con el plano cero de Rhino y voy a elegir de mover mover esta línea que es proyectada que ahora sí está en un plano cero a uno de los vértices entonces acá estamos viendo por un lado lo que sería el cero de nuestro posible terreno que es la curva que tengo seleccionada en este momento y por el otro lado el mismo el mismo contorno pero proyectado en el borde superior de la superficie si yo quisiera generar lo que sería la conexión entre estas dos vamos a usar la misma uno de los mismos comandos que utilizamos antes que es el lock entonces de esta manera selecciono ambos lock ok y acá vemos que lo que me generó sería como la posible submulación sería la conexión de el cero de nuestro proyecto con la topografía en este caso bueno tenemos ya las paredes verticales si yo aprieto en lo que es el piso de nuestro proyecto o sea o el nivel cero vamos a usar el mismo comando que utilizamos antes es patch que eso lo que generaba es mediante un perímetro cerrado te genera una superficie pongo ok y vemos que me generó la superficie voy a apagar las cinco curvas si tienen alguna preguntita o si no se entendió algo por favor me dicen y vemos que tenemos el piso de nuestro proyecto y tenemos las paredes lo que quedaría es simplemente tener una superficie que cierre este volumen de esta manera que sea en la parte superior de lo que sería el terreno de esta manera de vuelta utilizando dos o tres comandos que el mismo que este es un comando el mismo patch que es a través de una curva cerrada seleccionando la curva pongo ok y se me creó la parte superior que cierra el terreno entonces tenemos las paredes el sector inferior que es el piso como vemos acá en nivel cero y por el otro lado el bueno la parte de la topografía si yo pongo join acá me lo computa como uno y simplemente con un botón que es el comando de volume y pongo yes puedo obtener lo que acá arriba a la izquierda dice que tiene seis mil setecientos veintiséis metros públicos entonces en un proceso de dos minutos en un terreno que es bastante complejo para poder empezar a un proceso de obra un proceso de excavación yo ya sé que en un proceso así tengo seis mil setecientos veintiséis metros cúbicos de tierra esto llevando al atrás sí disculpame Manu ya hizo una pregunta con el tema justo el tema anterior donde vos utilizaste patch para hacer el cálculo y él pregunta por qué no utilizaste planar surface o si hubo alguna razón un comando es un porqué el otro no a ver planar surface también es una opción en ese caso patch generalmente sirve también para lo que para lo que es tres dimensiones en este caso vemos que esta curva acá es una curva que está cerrada pero que no está en un mismo plano en un mismo plano mirándolo como si fuera en vista sino que está en tres dimensiones pero planar surface quizás sirve más para lo que es un mismo plano como por ejemplo podría ser este piso de acá que lo habíamos proyectado un plano cero y ahí se puede utilizar con más eficiencia disculpame no veo las preguntas si hay una en el chat no te preocupes yo te aviso cualquier cosa no sé Manu si quedó clara la respuesta cualquier cosa que no voy a escribir sí me dice este bueno a ver sin sacar mucho más tiempo vamos a si yo si uno recibiera el que es lo que pasa muy frecuente o sea de manera muy frecuente un CAD un CAD como por ejemplo para empezar a modelar este edificio con el mismo proceso save us guardamos el CAD el formato CAD vamos a Rhino yo en este momento ya lo tengo importado para utilizar un poco el proceso pero de vuelta con el mismo proceso del import elijo el archivo la extensión acá en este caso de WG elijo el archivo ok y acá vemos que se importó exactamente la misma información en líneas en este caso es un 2G y acá es una de las no me acuerdo como será Carlos que había preguntado o en realidad había comentado su situación de la facilidad de modelar en Rhino y acá bueno me sumo a ese comentario de él acá lo muestro con ejemplos a través de ejemplos tenemos un muro una línea unida que es cerrada como vemos acá en Close Curve y con el comando de Extrude CRB que es Extrude Curve lo que te permite hacer es a través de una curva generar una superficie o un volumen cerrado seleccionando la curva y apretando me permite obviamente como ven acá generar algún tipo de muro yo en este momento como sé voy a suponer que tiene 3 metros le puedo asignar una dimensión 3 y Enter y le asigno un muro con dimensión de 3 metros si yo quisiera hacerlo de 5 metros exactamente lo mismo o incluso si yo quisiera hacerlo a ojo también podría simplemente desplazando el mouse y haciéndolo a ojo entonces ven que un muro que lo voy a extruir de vuelta a 3 metros que tiene cierta complejidad en CAD en Rhino es un proceso de 2 segundos es simplemente tomar un muro usar el comando de Extrude que lo que hace es convierte una curva en una superficie y genera automáticamente la superficie cerrada el volumen esto como vemos voy a mostrar un poco el proceso terminado para que vean la complejidad del modelo y en realidad si uno lo mira de apartes tiene bastante simpleza acá vemos el proyecto o el modelo terminado y vemos la primer parte que habíamos modelado tenemos el AutoSale que es la superficie con un hueco en el medio este hueco en el medio es el que habíamos proyectado en un plano cero que es lo que habíamos en teoría hecho la subjugación tenemos la superficie que habíamos creado que esta fue creada exactamente de la misma manera a través de tanto loft o patch dependiendo si uno usa las cotas de nivel si vuelvo a modelo de antes acá tengo agrupadas lo voy a isolate es decir voy a aislar todos los muros tengo todos los muros del proyecto estos son exactamente creados con extrude de la misma manera que creamos esto de acá que es a través de un CAD que si yo no tuviera un CAD se podría crear también como lo hicimos antes con superficies si yo voy a la superficie de acá al icono que habíamos usado antes y creo una superficie apretando en cuatro vértices creerá la superficie y después como esto es una superficie y no es una curva si hago extrude surface puedo extruir esto a cualquier tipo de altura que yo quisiera si es una carpintería y creo que está a tres metros lo extruyo y tengo una carpintería a tres metros por eso es bastante sencillo Lina no sé si querés que dé un cierre en la última parte de Revit sí, sí seguí con lo de de Revit perfecto y esta información que tenemos que en realidad vemos voy a la última parte del modelo tanto los muros como la cubierta que vemos acá que también son planos simplemente extrusión de planos y lo mismo con las losas es parte del mismo proceso de usar loft loft puedes usar loft podemos usar patch o podemos usar extrude son elementos muy simples para hacer un modelo que sí tiene cierta complejidad entonces si yo por ejemplo eligiera en este momento tenemos un modelo que no tiene materialidades que simplemente son materiales genéricos de Rhino y quisiera exportar esta información a Revit como para luego empezar a trabajar con la materialidad esto hay obviamente hay distintas maneras de hacerla algunas que tienen más o menor complejidad vamos a ver una de las más simples voy a file voy a export selected voy a elegir prueba para Revit lo voy a guardar en Rhino acá puedo elegir qué tipo de versión de Rhino para probarlo voy a guardar en Rhino 6 acá lo que estoy haciendo es simplemente guardando lo único que yo seleccioné es decir la selección de la exportación y acá si voy a Revit que tengo Revit abierto lo que voy a hacer es simplemente arrastrar el Rhino lógicamente como digo hay distintas maneras de hacerlo hoy en día existe un plugin que es un poco más complejo que se llama Rhino Inside Revit que se puede utilizar a través de otras herramientas pero esta herramienta también sirve que es simplemente arrastro el archivo el archivo Revit generalmente este va a tardar 10 segundos en importarse y vemos que se importó de perfecta manera acá lo estamos viendo en planta pero si yo iría al modelo 3D vemos como acá aparece el modelo 3D y a partir de esto empieza bueno el mundo Revit si yo quiero establecer los niveles si yo quiero cambiar la materialidad de estos muros si yo quiero cambiarlo pero bueno uno tiene las distintas opciones y cómo verlo pero ves que el traspaso de la información de Rhino ya que el modelado en sí es muy sencillo son volúmenes y no tienen no tienen tanta complejidad de por sí se puede pasar perfectamente Revit y ya empezar el otro mundo de la documentación en Revit perfecto hago una consulta a ver si comprendí bien qué tal a todos cómo andan es un es un paso es un paso anterior a lo que sería el mundo Revit y la documentación que nos agiliza o sea yo utilizo CAD utilizo SketchUp y lo veo como algo que me une las dos cosas que me simplifica la SketchUp lo que tiene es la simplificación o sea lo simple que es modelar pim pum te gusta este diseño bárbaro y ahí empezamos a documentar o por lo menos la idea general que la gente en general necesita observar el cliente pero acá tenés toda esta facilidad de que obviamente yo después de esa volumetría la paso a Revit y Revit no entiende nada y en este caso lo entiende todo o sea que yo estoy estoy fusionando CAD y SketchUp en algo que sería algo similar a Reino podría ser algo de esto está bien como lo estoy interpretando sí 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 o sea cada programa tiene sus cosas buenas obvio por supuesto pero digo es como esta interpretación buena para después sí o sí continuar en Revit totalmente sí está bien la interpretación que haces lógicamente después hay diferencias en el interior del programa Reino con SketchUp cada uno con sus ventajas pero sí podría ser como una unión entre AutoCAD y SketchUp como para después tener un modelo que sirva para y es compatible para pasar a Revit incluso como les digo yo les mostré una manera de hacerlo pero después Revit en sí tiene un plugin que se llama Rhino Inside Revit que es como utilizar Rhino en el interior de Revit que vemos que ahí el nombre lo dice que realmente es la compatibilidad de los dos programas y viste que es muy simple de usar o sea no tiene realmente mucha complejidad en lo que hice total fantástico muy buena muy buena herramienta bueno no sé si alguien más de los fanáticos de AutoCAD no sé yo cuando Brenna me mostró esta herramienta por primera vez y me mostró lo simple que era modelar me pareció que quizás para la gente que está más habituada a hacer estas modificaciones en AutoCAD podría ser una gran herramienta no sé si tenemos alguno acá la forma de trabajo en RINA es muy similar a la de 3D Max lo que yo vi ahí ¿cierto? bien no puedo responder en portugués me siento la forma la forma en la que trabajamos en RINA es muy similar a la 3D Max ¿cierto? sí o sea sí no tengo un conocimiento tan profundo en 3D Max sí lo he utilizado para modelar y renderizar creo que por lo que veo yo quizás obviamente no soy la persona que más conoce 3D Max pero sí tiene 3D Max un nivel de visualización y renderización que es muy superior al de RINA RINA para renderizar en sí no es muy potente pero 3D Max tiene un mundo que es posterior a lo que es la visualización que es muy importante quisiera añadir algo al respecto de la de la pregunta pues una diferencia entre 3D Max y RINA 3D Max trabaja con mallas con mesh y RINA y RINA trabaja con NORPS algo importante al trabajar con NORPS es que la precisión es la misma de AutoCAD pero en 3D cosa que y las NORPS como son funciones matemáticas se las inventaron por allá en Italia hace unos ingenieros hace bastante tiempo hace que los modelos pesen mucho menos un inconveniente de las mesh es que pesan tienen que pesar muchísimo pero los archivos de RINA son muy livianos y otra ventaja de RINA también es que los requerimientos de sistema son muy bajos yo les comento una anécdota yo tuve por casi 12 años el mismo computador y siempre trabajé con RINA y no tuve problemas ya ahorita la última versión si es un poquito más exigente la versión 7 pero hasta la versión 6 la verdad con muy pocos requerimientos de un computador podías trabajar sin problema y con modelos realmente del tamaño de kilómetros o sea una vaina por eso se utiliza también RINA mucho para Urban Design Sí totalmente sí incluso en EDSA que es el espacio donde trabajo ahora es casi todo paisajismo y la escala de los proyectos que son enormes manejados en RINA te permite realizarlo sin tener ni la mejor computadora del mundo y también realizarlo con archivos que sean manejables ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera consultarle a Brennan? ¡Gracias! para compartirles un link donde quisiera que nos hagan evolución del encuentro de qué les pareció con qué temas me gustaría que sigamos abordando estos espacios que como ya todos saben es un espacio diseñado para ustedes y bueno queremos que sea de mayor utilidad así que por favor a todos los participantes interesados que completen esta pequeña survey y me va a servir muchísimo para INE para mí muchas gracias Ana por sumarte están todos ahí no sé si ves Brennan pero están todos y justo ahí no bueno sí muchas gracias a todos por escuchar y por interesarse en la charla no 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 Gracias por ver el video.